Y finalizamos hablando de ciclismo porque el equipo ciclista andalucía Nature se perfila para encarar la temporada 2023 que comienza este próximo día 29 en la ciudad autónoma de Ceuta. Por decimosétima temporada consecutiva el club ciclista andalucía Nature vuelve a estar presente en el Pelotón Andaluz y Nacional, uno de los equipos de competición más veteranos de la región. Tendrá cuatro nuevas caras. Una semana después comienza la temporada con el trofeo de inauguración entre Bujena en Andalucía y luego casi todos los fines de semana con pruebas de ranking andaluz, Copa de Andalucía, Copa de España y los diferentes circuitos provinciales. El conjunto algecireño de ciclismo continúa de esta forma su andadura ya que fue elogiada en la pasada gala del deporte algecireño. Cabe resaltar que en esta ocasión la ceremonia de Club y Deportista del Año se va a celebrar el próximo día 26 de enero.